Hay cosas que caen por su propio peso. Europa FM es la cadena favorita de una generación especial. Que tiene la mejor música pop rock nacional e internacional de los 90 hasta hoy. Y que trabajamos muy duro para levantarte cada mañana con una sonrisa. Levántate y Cárdenas. Europa FM.